Aprendiendo a leer el aparato crítico en Biblias de Estudio y Obras de Referencia, parte 2. En el primer video les mostré las siglas más comunes en algunas obras de consulta. A continuación veamos otras que componen frecuentemente un aparato crítico. Comencemos con los papiros. Ahora pasemos a los códices unciales, o sea, en mayúscula. Los más importantes son Por último, W. Códice de Freer, más conocido como The Washington. Hay otros códices minúsculos también con sus respectivas calificaciones. Tenemos otra sigla importante, TR, o sea, Textus Receptus o Texto Recibido. Elaborado por Erasmo en el siglo XVI, sirvió de base para obras tan importantes como la King James Version o la Biblia del Oso, más tarde convertida en Reina Valera. Los manuscritos más antiguos usados llegan solo hasta el siglo X. Anterior a este, tenemos el texto bizantino, que usualmente se confunde con el texto recibido, pero no son iguales. La forma textual bizantina con frecuencia se marca con las abreviaturas M, O, B y Z. A menudo, tanto al texto recibido como el bizantino, se le llama texto mayoritario. Más adelante haré un video sobre sus diferencias defensores y detractores. Tenemos también los textos maestros de las escrituras griegas cristianas. Los más usados son NA27, o sea, el Nuevo Testamento griego de Nestle Allen, y como su nombre lo indica, fue elaborado por Eberhard Nestle y Kurt Allen. El número solo indica qué edición es, por ejemplo, NA28. Este trabajo es la base para muchas traducciones del Nuevo Testamento y como estándar para la investigación académica sobre las escrituras griegas cristianas. Es un texto basado en el llamado texto crítico, que se va a diferenciar del texto mayoritario. También tenemos la sigla UBS4, o sea, la cuarta edición del Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Unidas. Anterior a Nestle Allen y al texto de la Sociedad Bíblica Unida, tenemos otros trabajos como el de Tischendorf, y uno muy importante que serviría de base para otras traducciones como la Nueva Versión Internacional o la Traducción del Nuevo Mundo. Me refiero al texto WVH, el Nuevo Testamento en el griego original, por Westcott y Hort. El trabajo de Nestle y Kurt Allen se sirvió de la obra de Westcott y Hort. Estos eruditos distinguieron cuatro tipos de texto. El más reciente es sirio o tipo textual bizantino. Desde el punto de vista textual crítico, el menos fiable es el texto Receptus. Otro, el tipo textual occidental. Es mucho más antiguo, pero tiende a parafrasear, por lo que, según ellos, también carece de fiabilidad. Tercero, el tipo textual alejandrino, representado en el Códice Efraemi, el cual exhibe un estilo griego pulido. Pero estos eruditos fueron aún más lejos en su investigación, ya que identificaron su tipo de texto favorito como texto neutral, ejemplificado por los dos manuscritos del siglo IV, Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, tomándolos como principal base, pero no de manera exclusiva. Así comienza una nueva era en la crítica textual, al grado que todas las ediciones de Nestle Allen están cerca en carácter textual al texto de Westcott y Hort. Las críticas a este texto terminan en caer en el terreno personal de estos eruditos y no en un análisis serio de su obra. Pasemos ahora a las traducciones bíblicas que, por su aceptación y apoyo en el mundo académico, encontrará en un aparato crítico. RV, Reina Valera. También la podrá encontrar de esta forma. RVR, Reina Valera Revisada. RVA, Reina Valera Actualizada. RVC, Reina Valera Contemporánea. Además, otras versiones como VP, Versión Popular, Dios Habla Hoy. NBI, Nueva Versión Internacional. TLA, Traducción en Lenguaje Actual. Existen biblias católicas muy usadas en un aparato crítico. Son, por ejemplo, BJ, Biblia de Jerusalén. BC, Bober Cantera. CI, Cantera Iglesia. NBE, Nueva Biblia Española. TLA, Torres Amat. NC, Nácar Colunga. Por supuesto que no son las únicas. Le corresponde a usted, en su estudio, identificarlas. Por último, pasemos a las Biblias en inglés más usadas en un aparato crítico. KJV, King James Version, o Versión del Rey Jaime. NREV, The New Revised Standard Version. MNT, Moffat New Translation. Controversial por su traducción de Juan 1-1. Al poner en la cláusula C, la palabra era divina. También se usa a menudo la NIV, New International Version. Como ven, amigos, un aparato crítico puede tener un amplio abanico de versiones, códices, papiros y textos maestros. También citas de los llamados padres de la iglesia. Espero que este video les haya servido de guía en su aprendizaje sobre qué es y cómo leer un aparato crítico. Si les gustó el video, no olviden comentar, compartir y suscribir. Esto es Biblia vs. Religión.